saludos, 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 saludos mi gente estamos en brooklyn, estamos en brooklyn saludos, 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 estamos en brooklyn por aquí, hoy es día libre, hoy es día libre, hoy me toca calle hoy me toca calle, el día de hoy está súper caluroso, vamos a dar un par de vueltas por aquí a ver qué podemos encontrar, ando con una persona aquí que compró un air fryer, compró un air fryer porque la casa se le dañó y ella pensó que compró uno diferente y compró el mismo, ahora lo va a devolver porque ella no quiere ese, si ya que tú lo compraste, ya quédate con él, no porque ella no lo quiere, no lo quiere ni nuevo lo quiere señorita qué pasó que no quiere decir nada, no hay hambre, hay hambre, hay hambre, son casi las 2 de la tarde y no no hemos comido nada, vamos a ver qué podemos encontrar por aquí de comer, porque hay mucha variedad de comida encontramos un petrón, cerca de la casa yo vine una vez aquí, hace mucho tiempo, pero mucho tiempo este local tiene mucho tiempo aquí, pero tiene que tener más de 20 años y esta es mi segunda vez ¿Quiere me dejo por el resto? gracias picante picante Picaran esto, picaran 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 No 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 picaran Este dip Este dip está bien Delicioso Este Este sandwich es de De res De res Vamos probarlo No está rico, no? Pero está sabroso No picaran No Preparan Alpiment Neste Agol Alpiment Alpiment La astrología Alpiment 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 Todo, todo, todo quedó súper rico, súper rico, súper rico, eh. Todo acabanito. Vamos a hacer un video bueno hoy, vamos dando un par de vueltas por aquí, por la zona, estamos en Williamsburg, en Brooklyn, vamos a buscar un retransito, a ver si podemos picar algo, vamos a dar un par de vueltas, vamos a chequear un par de cosas a ver que podemos encontrar por aquí, por este barrio de Williamsburg. Estamos por aquí, estamos aquí en el Dominos Park, aquí en Williamsburg, es el puente de Williamsburg Bridge, ya se ve parte de Manhattan, todo ese edificio que usted ve, se ve marrón ahí, Son edificios de la ciudad, son viviendas, viviendas públicas de bajo recurso, el agua está, el agua está muy suyo, el agua. Estoy buscando un restaurante, porque los muchachos quieren comer hamburguesa, hamburguesa. Entonces, cada cual quiere ir a un lugar diferente. Ahora no sé a dónde vamos a parar, pero hay hambre, hay hambre, pero vamos a encontrar uno, vamos a encontrar uno. Está linda la decoración, es el bar ahí, nosotros nos vamos a sentar afuera, estamos aquí en Williamsburg Bridge, es atalanta en una esquina de Bedford y Grand Stream, se llama un hoyo en la pared. El menú, el menú es de brunch, este es el menú, este es el menú. Sentado aquí afuera, hay que disfrutar lo poco que queda del verano. Ray Andrés, no, mira. Está bonito el día de hoy, está bonito el día de hoy. No está frío, no está caliente, está fresquecito. Oh, my God. Miren esa vaina. Esta fue la que me tocó a mí. está frío el pan, no sé qué pasa la de Andrés la de Chico la de Yula ya vamos vamos a preparar las hamburguesas preparar un poco de cocineta encima un poquito de cachuf salsa de tomate como le llaman y vamos ahora a darle una mordida vamos a acomodarla bien vamos a darle una mordida ahora está rica está buena las papas son finitas que están buenos están bien crunchy vamos a darle otra mordida más está bien buena la carne está bien rica chicos como está la hamburguesa de 1 al 10 no puede hablar está mudo está mudo está mudo Elisa como está y tú Andrés está mudo tan mudo bueno yo ya yo le hice el favor y yo ya mientras saludito 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 mi gente que tengo un nuevo video y que les tengo un nuevo lugar que vamos a felicitar vamos a comer pizza vamos a comer hamburguesas vamos a ver si la comida la comida está rica como dicen en review así que hablamos un par de minutos y luego le voy a decir exacto donde estoy aquí donde estoy hay muchos locales 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 hay muchos restaurantes eso es justo mira bien todo esto aquí abajo todo esto aquí abajo está puta retarada mira full 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 estamos aquí en downtown brook nunca salí en el video porque esto se metiendo metiendo la cara ahí no que no te grabe pues si la gente están durando mucho para traer la comida bueno yo espero que que valga la pena las afuguesas y las guisas pues también dice que que muy rica la pizza de aquí a la que se me vea mira mira no te quiere que anda conmigo aquí mira te van a dar un saludo lo que me díle algo a la gente de aquí díle algo a la gente de aquí de aquí ¿Sabes como gente? Te mandaron muchos saludos de los videos de México. Ya, ya. Siempre está bien. Gracias. Touch up and ranch, por favor. Es una rica pizza. Mariela trae esta niña, es su finillo. Mira cómo esta niña mira esa pizza. Dejen grabarme que la gente dice que esta tortilla es bien gorda. Mira. Gracias. 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 Esa es la hamburguesa. Esa es la hamburguesa. Recuerda que yo compré como uno de los otros. Si yo el frango es como uno de los otros. Vamos, vamos, vamos. Vamos a probar la hamburguesa. Miren. Para que la platica. ¿Hay algo que hay que comprar? ¿Se ve que hay agua? ¿Hay agua? ¿Hay agua? ¿El napkin? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no saludito 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 mi gente vamos a hacer un videito nuevo y no hoy no tenía ganas de hacer vídeo pero navegando por las redes sociales 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 me encuentro con un food truck de comida dominicana se llama bodega food truck vamos 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 somos muchos vamos todos para allá vamos a probar a ver supuestamente dicen que tienen el mejor chimichurri vamos a ver y también tiene un sándwich muy popular aquí en nueva york se llama el chap cheese también de esos son de los tacos son de los mejores de los mejores de los mejores que hay en la zona no lo quita más tiempo y vamos 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 a llegar ando miren con quien ando aquí y la cámara y llegamos ya la parada donde esta es la parada de metropolitan avenue aquí en williamsburg brooklyn estoy cansado todas todas las escaleras que ya yo he subido he quemado mucha caloría y tengo mucha hambre llegamos aquí ya supuestamente el futuro que hay que estar por aquí o venga a ver a ver de está ya lo vi ya ya lo vi ya lo vi andré venga a ver el food truck el menú el menú no es no es no es caro el menú es súper súper económico para la ciudad de nueva york está súper barato y el hombre que lo que está que tú me recomiendo a mí hoy lo que tengo muy hambre you can never go wrong with the og are the most popular after the og is the dominicano el dominicano sí ok Vamos a ver, vamos a ver ¿Vamos a ver Juan? ¿Cómo se llama ese? Regular Schmegular ¿Qué? ¿Sringular? Regular Schmegular ¿Sí? No es Snappu, me da agua Ok Ok Just give me a few minutes, alright Ok Ya le damos la comida Ya le damos la comida Está caliente hoy ¿Qué es lo que? Dímelo, ¿qué estás grabando? Un video para YouTube Aquí Conscientes, RD, Nueva York Cristian Rodríguez Eh, ven Andrés Ando con Andrés Con el comelón Andrés, ¿qué es lo que hay ahí también? Tienen doji Eh, no puedo ver nada más Sí, ¿qué es lo que dijiste? Que tienen tacos, ¿qué? Oh, vigilia tacos ahí ¿Cómo se llama ese camión? Vigili, Rialandia Vigili, Rialandia tacos Ese va a ser el próximo camión Que vamos a, 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 a probar Eh Ordenamos 3, 3, de que 3 tacos Yo voy a decir tacos Porque también nos metimos a hablar de tacos Ordenamos 3 sándwiches Ordenamos 3 sándwiches Y 3 bebidas Ahora nos toca esperar Nuestro turno Cuando un té ready Nos dan la comida Vamos a probar a ver qué es lo que es Pone así O no así Camarógrafo Habla Claro Ok Esto es todo ahí Sí, eso es todo ¿Pay en cash o car? Car ¿Cash? No, no, con la tarjeta ¿Tarjeta? todo todo eso y todo eso hizo 45 dolarito nada más casi nada gracias lo importante es salir de la casa y compartir con la familia con los amigos los hermanos y con los y vamos a buscar vamos a buscar un pez y esperamos alrededor como de 25 minutos porque había mucha gente mucha gente no sé cuál es este no no sé pero andrés acércate aquí ven te va a acercar aquí este es el chismi este es el chismi mira el chismi mira el chismi con salami se me va el papel el papelito vamos a ver vamos a ver está bueno esto está como es así le doy 88 de 10 no sé cuál es este no vamos a ver cuál es este yo sé que yo sé que tú tienes hambre tú que está ahí porque tú eres muy tacaño no te gusta gastar y no sé cuál es este no 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 esto no está chiso este fue lo que tú pediste como se llama que tú pediste esa vaina y eso es lo que te gusta a ti es que lo que está bueno sí este es el ogis de quien el ogis come come tiene miedo mira los lentes mira la cámara mira para acá pero espérense chico, enfoca para acá enfocame el tangro para acá muchachos este es el chapchis chico, no lo muevas este es el chapchis dale la mordida dale la mordida ahí el tangro del guayet imbo mi papá no tiene sabor no tiene sabor como que no déjame probarlo, a ver le falta algo seguro soy yo ojo Gracias. 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 Gracias.